¡Suscríbete al canal! Estas mañanas, antes de iniciar mis trabajos, me tomo mi cafecito. Yo soy Katie James, cantautora, guitarrista, compositora, irlandesa, pero ya muy colombiana. Con mi familia estamos en Colombia hace mucho tiempo. Llegamos en el 88, yo tenía dos años para ese momento. Mis primeros recuerdos son ya aquí en Colombia, en una finca del Tolima. Mi mamá, que era como la que mandaba en la familia, fue quien tomó la decisión de venir a Sudamérica. Ella quería regresar a, en sus palabras, un estilo de vida más primitivo, en el buen sentido de la palabra. Regresar a la naturaleza, a cultivar lo que uno consume. Esta es mi hermana Luisa, mi hermana Alicia, mi mamá Jenny James, mi papá Frederick Maloney y mi persona, un poco sería. En la finca donde vivíamos en el Tolima, incluso los niños trabajábamos cosechando café, mora, ordeneando vacas, cultivando en la huerta. Entonces aprendíamos mucho de una manera muy directa con la naturaleza. Y después del mediodía éramos libres para hacer lo que quisiéramos. Entonces nos íbamos al río a nadar, a montar a caballo, a explorar los bosques, a acampar. Era una pequeña comunidad de varias familias. Entonces culturalmente era muy interesante. Había mucha diversidad. Desde pequeña recuerdo como haciendo teatro, haciendo danza y haciendo música, que después fue lo que decidí, como que era mi amor principal en la vida. Mi mamá toca el violín y recuerdo que a los nueve años yo le pedí clases. Y ya más adelante, a mis trece años, empecé a componer canciones. Y en ese momento decidí tomar la guitarra porque quería poderme acompañar las canciones. Y para la tristeza de mi mamá, abandoné el violín. Yo era una niña muy tímida y creo que muchas cosas ocurrían en mi interior y en mis pensamientos que yo no lograba exteriorizar. Entonces a través de las canciones encontré una manera de expresar todo eso que tenía adentro. Después de vivir once años en el Tolima, de una manera pacífica y casi idílica, diría yo, nos tocó la violencia de Colombia. Fuimos desplazados, perdimos una finca hermosa. Y un año después perdimos a dos miembros de nuestra familia. Mi sobrino, Tristan James, y mi cuñado, Javier Novoa. A parte de ese duelo personal que uno tiene que atravesar cuando pierde a alguien tan cercano, para mí en lo personal fue también como abrir los ojos al lado tan malo que también tiene la humanidad. Nos vinculamos a otras víctimas de la guerra, hicimos un duelo juntos. Creo que compartir el dolor con otro también ayuda en todo ese proceso. Y luego es como aprender a seguir viviendo con ese dolor que nunca se va del todo, pero hay que permitirse volver a ser feliz y hay que permitirse tener esperanza en el lado bueno de la humanidad. Y en el 2007 yo decidí venir a Bogotá porque quería estudiar música ya formalmente, académicamente. Y así lo hice y para mí fue muy interesante y también como un shock cultural llegar a la capital después de haber crecido en el campo. Y yo creo que por eso también en muchas de mis canciones hablo de ese contraste entre campo y ciudad. Y a mí me pareciera importante que todas las personas en las ciudades en algún momento de sus vidas fueran al campo no como turistas, no solo a mirar por encimita, sino que se involucraran en el trabajo del campo, aunque sea unos días. Pero echar asadón, sembrar, ver un poquito ese proceso del cultivo, de la siembra, del abono, de la cosecha. Y creo que así podrían entender mucho más como todo el trabajo que hay detrás de este café y la sopa y las papas y todo lo que nos llega a la mesa cada día. He compuesto canciones en ritmo de vals, pero un vals muy colombiano, latinoamericano. Tengo una guabina, tengo un pasillo y tengo varios bambucos. Cuando yo compuse la canción Tuitico bien empacado, no tenía idea del impacto que iba a tener. Para mí sigue siendo una sorpresa, sobre todo cuando la escucho en voces de niños. Me parece bello porque creo que eso como que garantiza una vida prolongada al bambuco, porque muchas personas ven estos ritmos como ya no, la música de los viejitos, la música de antes. Y no es así, hay muchos jóvenes que siguen haciendo esta música. Este fue el primer álbum que hicimos con mis hermanas. Este es el segundo que hice en la universidad con mis compañeros. Este es un álbum acústico que hice con Jorge cuando nos fuimos de viaje por Suramérica. Este fue mi primer EP como solista. Este es el álbum anterior que se llama Respirar y el más reciente, Humano. Yo creo que siempre es importante recordar que somos humanos y con eso entender un poco más al otro. En el arte uno mezcla el intelecto y la poesía. Creo que a veces si uno intenta dar un mensaje de una manera demasiado directa o pragmática, no llega de la misma manera y no es tan efectiva. Yo prefiero irme con un lenguaje más poético y llegarle al lado sensible para que la persona reflexione. Ahí está el secreto. Yo siempre quise cantar, hacer música, que la gente se conectara con mis canciones y que la gente las cantara. Y eso ya está sucediendo. Y pues lo que quiero es como llevar mi música y la música colombiana y latinoamericana, llevarla por el mundo y pues de alguna manera tocar los corazones, aunque suene cliché, pero es lo que quiero, y sensibilizar a la gente y que mi música los ponga a reflexionar un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!